¡Vamos a bailar Calypso! ¡Vamos a bailar Calypso, mi amor! ¡Vamos a bailar Calypso, mi amor! ¡Vamos a bailar Calypso! ¡Vamos a bailar Calypso, mi amor! ¡Vamos a bailar Calypso! ¡Vamos a bailar Calypso! ¡Vamos a bailar Calypso, mi amor! 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 ¡Vamos a bailar Calypso! ¡Vamos a bailar Calypso, mi amor! ¡Vamos a bailar Calypso, mi amor! ¡Vamos a bailar Calypso, mi amor! ¡Vamos a bailar Calypso! ¡Vamos a bailar Calypso, mi amor! 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 ¡Vamos a bailar Calypso, mi amor!